El cirujano plástico que asombra a todos con su trabajo Un presunto cirujano plástico conocido en TikTok como Dr. Kim ha dejado a la comunidad de usuarios asombrada con los videos que comparten su perfil evidenciando las radicales transformaciones realizadas a sus pacientes Mayormente se trata de individuos de ascendencia asiática que buscan rejuvenecer aunque también atiende a personas de otras nacionalidades Uno de sus videos más destacados con más de 6 millones de visualizaciones presenta la historia de un hombre español sometido a un facelift es decir un estiramiento facial Según la descripción del doctor, aunque el cirujano afirmó que el paciente ahora luce 10 años más joven el resultado generó opiniones divididas llevando al Dr. Kim a desactivar los comentarios en esa publicación Otro video de gran repercusión muestra a una mujer de 76 años presentada como la tía del Dr. Kim quien también se sometió a un estiramiento facial Las imágenes comparan su apariencia antes y 3 días después de la operación revelando la eliminación de arrugas y dándole un aspecto más juvenil Con 176 mil seguidores en su perfil, el Dr. Kim ha acumulado 2.7 millones de likes en sus videos siendo notable que la mayoría de ellos superan el millón de reproducciones A pesar de este éxito la identidad del Dr. Kim no ha sido revelada Inicialmente el cirujano plástico compartía su número de WhatsApp para consultas pero lo eliminó tras la viralidad de su cuenta Las publicaciones del Dr. Kim han generado opiniones encontradas suscitando críticas por algunas transformaciones mientras que otras han sido bien recibidas atrayendo a usuarios que desean ponerse en sus manos para rejuvenecer Gracias por ver el video